Rosalía cambió a Raúl Alejandro por un actor gringo. Se fue y la vida con ella se fue. Sí, mi querido Raúl, la Rosa María se fue, pero directito a los brazos del actor Jeremy White. ¿Qué? Y esto te puedo confesar que se les ve bastante felices, pero bueno, ¿acaso tú no lo veías venir? Se nos rompió el amor. Ah, pero con un gringo. Ya que desde las primeras semanas de soltería, ella ya tenía en mente la frase Al rey muerto, rey puesto, o en este caso, va a Raúl y welcome Jeremy. Buenas músicos y tiene la niña. Esa casita que estaba construyendo el boricua para ellos, yo creo que debería dejar de hacerlo. Porque con estas fotos se nota a lo lejos que Rosalía ya pasó la página. Pero para volver a empezar otra con el actor de Hollywood, Jeremy White, quien es conocido por participar en The Rear, es que yo dije es real esto, pero no por lo famoso que es, sino porque aún teníamos esperanza que estos dos tortolitos volvieran. Pero se nota desde lejos que Rosa María ya estaba buscando otros aires en el mercado americano, y sí que lo encontró. Claro, y como era de esperarse, luego de que todos halagaran a la española, la defendieran y hasta remetieran contra el intérprete de Todo de Ti, porque pensaban que él era el malo de esta historia y le había sido infiel a la europea, hasta yo, yo me metí con él y no era así. Todo al parecer dio un cambio drástico en versiones, ya que Raúl Alejandro solo es el malo de una historia mal contada, y desde hace un tiempo atrás ya habíamos visto a la cantante con este actor a solo unos meses después de su ruptura. Pero obvio, después que observamos estas series de fotos, todas las redes enloquecieron en furia y cambiaron los papeles del cuento rápidamente, porque ahora a ella es a quien están atacando y hasta la llaman Showsena. A mí lo único que no me gusta de esta nueva relación es que veo a Rosalía últimamente fumar mucho. Y dicen que cambió un nombre amoroso por uno muy polémico, es que yo sé que se estarán preguntando, pero ¿por qué dicen que es polémico? Manas, al parecer el nuevo amorcito de la rosa es un hombre divorciadísimo y justamente estaba realizando el trámite cuando estaba conociendo a la española. No te la puedo creer. Esto no se queda solo ahí, ya que incluso Jeremy tiene que someterse a controles de alcoholismo para poder estar con sus dos hijas, porque si no, ni verlas podrá y ni hablar de las terapias que debe realizar por los temperamentos que le dan. Uy, no, es que es toda una cajita de Pandora, pero no por lo valioso, sino por las sorpresitas que viene con él. Pero en fin, yo creo que las personas pueden cambiar a mi Bor. Aunque no podremos decir lo mismo del Boricua, ya que en una gala de moda se le vio bastante extrovertido y hasta lo señalaron de no saberse comportar y no tener clase ni finura. Ay, ahora sí exageraron con eso. Pero entiéndanlo, él solo quiere llamar la atención y dejarle claro al mundo que ahora esas heridas de desamor están sanando. ¿Y quién quita? Y este 2024 lo cierre a lo grande con una nueva novia, así como lo hizo su expareja. ¿Verdad que sí? Obvio, y es la serie yo. Pero ahora es su turno de opinar. ¿Sabías que Rosalía al parecer ya tiene un nuevo romance con el actor Jeremy White? ¿Crees que fue justo para Raúl Alejandro que lo atacaran por infiel aún sabiendo que es el inocente de la historia? Adiós.